Hola gente, vamos ¿A dónde vamos ahorita mi amor? Para una cocina ¿Y usted qué va a hacer allá? ¿Ah? ¿Qué va a hacer allá usted? A nadar ¿A nadar? ¿Usted no puede? Sí Bueno gente, el día de ahora miren que van a decir ustedes que ya los aburrimos, que solo en el agua que solo bañándolos pero miren esa criaturita que va allá esa criaturita es feliz en el agua y como ahí donde vamos a ir ahora es que fíjense de que como yo les comenté el sábado no teníamos planes de irlos a bañar porque ya habíamos hecho planes que íbamos a ir día lunes que es ahora, ¿verdad? Pero ese día de repente las bichas me dijeron que me iban a invitar a comer y todo entonces yo me fui gente pero el día en realidad que íbamos a irlos a bañar es el día de ahora, ¿verdad? Entonces ya, bueno yo ando equipadita ahí, ¿verdad? Pero los el cuñado y los sobrinos todavía se están alistando porque la hora de salida la planeamos a las ocho y media ahorita apenas son las siete y media creo, creo, algo así entonces como siempre a nosotros nos gusta estar antes, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a echar un cafecito donde las primas porque me dijeron que nos fuéramos a echar un cafecito y que ellas están en duda que van o que no van a ir entonces ahorita voy a tratar yo de convencerme a la gente de convencérmela para que vayan porque o sea, nosotros nos gusta andar todos juntos, ¿verdad? Todos juntos nos encanta el ambiente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a un lugar donde hay una piscina y ahí me gusta me encanta ir porque Ivancito puede nadar porque no está hondo o sea la piscina tiene dos partes la parte pacha y la parte para los adultos entonces él y los sobrinos se bañan ahí entonces por eso gente vamos a ir al zapote este día vamos para el zapote cuando ya estemos allá les voy a mostrar qué bonito es ese lugar bueno, yo creo que en este canal no les he mostrado ese lugar que es bien bonito bien sano ahí hay comida hay de todo entonces ahora vamos para allá, gente bueno ya vamos gente miren vamos a pasar este puentecito ya vamos para el zapote llevamos un montón de criaturitas del señor miren ahí va la cruzita va la cruzita allá con su traje de baño hay vivancito con ese pelo todo parado ahí va la quimpi también vamos contentos porque los vamos a llevar a una piscinita para que se den gusto ellos y nosotros nos vamos a bañar en el estero gente miren miren qué bonita esta calle está chica bonita esta calle está más chida porque la calle la barra está un poquito tomache esto está caliente está caliente bueno pero yo creo que este es el último día que nos vamos a venir de vacaciones y ahí pues hay que ponerlos a trabajar verdad no crean que son las vacaciones este día porque ya lo habíamos planeado venir a bañarnos por eso es que vamos este día que ya debíamos ova es que tengo días de no venir de aquí gente por eso hay que tener un par preferido para bañar porque hay piscina para los niños y eso es lo que nos gusta miren a Jacarita felicidades niño va contento va contento amor se va a echar a bañar papi agarre bien pues mi seco eso es lo que me hace más feliz porque a mi niño le encanta le encanta los mujeres y el chaval ahí va a ver usted se va a ver se va a ver se va a ver se siente como se va no pueda un montón miren que vamos un montón este es que en playa lo teníamos en el con el lo pusimos la arena para para el el chaval miren ahí vamos a don Nelson alias él ¿cuántas llantas? solo dos también llevamos también llevamos allá el hombre guapo que ustedes dicen bueno los dos porque los dos son guapos dicen ustedes pues yo no sé si de verdad están guapos o bicho que es lo que pasa ahí si ustedes dicen que están guapos están guapos bueno ya llegamos ya vamos llegando al lugar donde nos vamos a echar el chapuzón miren pero han lavado la piscina quizás por donde se cayó el agua solo falta que hayamos solas la piscina yo creo que la han lavado sonia yo creo que han lavado la piscina porque mira toda el agua que está vamos a ver si echamos mal viaje mucha agua porque yo creo que si la han lavado ay no yo creo que no vamos a hallar agua en la piscina en la piscina miren pues el pie es que ahí se ve que la están botando ve cuidado vaya abajo vaya agarren sus bolsones Ivancito Ivancito agárrate tu bolsón papi llegamos pero yo creo que la piscina la están lavando dame la mano Rey brinque eso hay mucha agua hay mucha agua yo creo que está lavando la piscina hola si vamos a ir Ivancito Ivancito venga para acá primero venga amor venga venga espérese que vamos a llegar todos juntos se está sacando la cera la cera se saca en la casa en la casa espérate Ivancito vení Ivancito 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 espérese después no me voy a mirar todo va que lavando la piscina creo que está venimos aquí a bañarlos y miren ahí andan los monitos ahí andan los monitos y ahí viene otro monote ay que emocionante se salió un mono andamos viendo los monos se nos salió uno bien ahí están los monitos aquí tienen los animalitos miren ahí están los gallitos aquellos no sé cómo se llaman aquellos animales que están allá pavos y Ivancito tu bolsón ahí está un chiquito ¿el qué está? pollito ahí tienen las coquechas ahí están las coquechas venite Ivancito vamos a ir allá a la a la miren pero tenemos mala suerte nos encontramos que están lavando la piscina déme la mano papito lindo están lavando y tu bolsóncito Iván están lavando la piscina pero una parte está bueno porque el agua va a estar muy limpia porque como acuérdense que todo el mundo se ha venido a bañar ¿verdad? miren aquí quería venir yo miren para dejarlos caer de arriba ¿ves? entonces vamos a esperar que estén lavando la piscina pero yo creo que rápido mejor porque va a estar limpia va a estar limpia nos vamos a bañar acá ¿vale? esta agua que están sacando ahorita quizás está de hace un día el residuo de todos los que vinieron a amear hoy así que nos vamos a bañar con pura agua está limpia gente bueno gente ya llegamos al lugar donde veníamos a bañarlo pero resulta que están lavando la piscina entonces para mientras miren nos vamos a bañar acá en el estero pero si ustedes se dan cuenta está seco miren en la tarde todo esto se llena nos podemos bañar pero ahora está seco entonces nos vamos a ir a bañar en ese laguito que he quedado de agua ¿verdad? porque todito todito está seco porque para allá cámara miren ve como está no hay agua ahorita para bañarse entonces con ese poquito de agua que está nos vamos a ir a bañar ¿verdad? vamos a ir a echarlo para mientras ¿en qué me está foqueando usted? no, nada ah bajé la cámara porque yo yo me puse a pensar la Gaby la Gaby es más pequeña que yo yo le estoy grabando así a la luz así no, ahorita lo que pasa es que la marea ha bajado por eso sí, ha bajado pero como quiera nosotros siempre nos vamos a bañar así que vamos a irnos a dar una mojadita ahorita ando de camarógrafo al guapo de jora al guapo de jora me traje ahorita para que me grabara gente pero ahorita él no se va a meter al agua ¿verdad? porque con tenis viene vas a traer que con tenis viene a meterse bueno, solo porque ando de camarógrafo pero miren cuando está lleno enseñenles esta cosa cuando está lleno uno tiene que andar acá nadando con cuidado porque estas cosas no se miran cuando está lleno no se miran imagínense que venga con todo uno nadando y se vaya a topar con estos grandes churutos imagínense que van a quedar enchutadas en ese gran palo no, por eso yo nado cuando me meto al agua yo nado tocadito tocadito no, y aquí se llena porque imagina aquí lo cubre a uno yo he venido yo he venido acá cuando está lleno llega el agua hasta la orilla imagínense que gran chute que está ahí no, está peligroso vamos miren este bicho ya anda bañado el conejito ya anda bañado hasta barba le nació el conejito hola una carrera una carrera una carrera una carrera una carrera anda pues esta agua está calientita pero miren Ivancito miren Ivancito venga Chibet ay chica mamón tiene los ojitos porque está donde está nada tiene los ojitos Chibet vamos 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 a ir afuera está rica esta agua gente está deliciosa deliciosa vamos a esperar que llenen la piscina para irlos a meter a la piscina gente desgraciadamente no vamos a poder grabar en la piscina porque miren aún no se ha llenado la piscina porque la estaban lavando cuando vinimos y miren allá como andan los niños eso es lo hondo de la piscina pero como ha agarrado poquita agua los niños se andan bañando ahí miren el cuñado allá está relajado miren donde está metido así que no vamos a poder grabar en la piscina bañándole porque miren está muy vacía de aquí que se llene hasta que nosotros nos vayamos la piscina se va a llenar pienso yo así que no fue mal con la piscina pero para que los niños se bañen sí verdad ahí se pueden bañar aunque sea un ratito pero no los vamos a poder tirar del tobogán porque miren que vacío está no se va a poder está relajado cuñado está relajado está vergon así que miren ahí está pero no voy a poder bañarme ahí porque voy a esperar que la llenen cuando ya nos vayamos vamos a grabar un pedacito porque en esos caños está viniendo el agua pero de aquí que se llene va a estar un poquito difícil vamos a ir a bañarlos al estero vaya gente miren ahora sí empezó a llenar el mar miren qué bonito miren pero estoy hablando que es el mar y es la bocana miren gente aquí hemos conseguido conserva conserva de coco pero en trocitos miren vean está rica así nunca había comido yo esta es la bocana no es el estero la bocana la bocana como veo ahora me confundo gente es la bocana solo que está llenando ahorita está bien bonito para bañarse está chido yo me confundo porque veo un montón de olas pero está bien esta conserva de coco si está rica y ese pescadito que anda ahí casi ya ahorita está bonito para bañarse si está bonito muy bonito miren es la bocana pero ahorita está llenando bueno gente a los niños nos dejamos disfrutando en el poquito de agua que tiene la piscina va mientras que nosotros nos vinimos nos dieron una revolcada estas olas bueno les voy a sacar este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima pins y a i como tromadas Gracias.